Fue el 19 de agosto de 1988 cuando por primera ocasión Tlaxcala Televisión llegó a los hogares del Estado con un concepto de servicio, programas familiares, educativos y culturales para contribuir al esparcimiento y formación de los televidentes. Hoy son 29 años en los que el compromiso con el auditorio sigue firme para compartir los mejores contenidos. Las transformaciones de la televisora durante casi tres décadas han sido constantes, siempre buscando satisfacer las necesidades de un público exigente. El reciente cambio de señal análoga a digital es uno de los más importantes, ampliando con ello la cobertura. Actualmente la televisora cuenta con cinco transmisores que hacen las funciones de repetidoras en los municipios de Calpulalpan, San Pablo del Monte, Apisaco, Huamantla y Tlaxcala. Los orígenes de esta televisora se remontan a 1983, cuando se creó la empresa denominada Voz de Imagen de Tlaxcala. En ese entonces administraba también la frecuencia XTT Radio Tlaxcala. Luego, el 7 de septiembre de 1987, se transformó en la Coordinación de Radio, Cine y Televisión, Coracit, de la que actualmente forma parte Tlaxcala Televisión. La carta programática de Tlaxcala Televisión está encaminada a temas de actualidad e interés general, reconocen Praxedis y Elvira. Pues sí, está buena, tiene muchos programas diferentes y cosas que uno luego a veces no sabe, ahí se entera uno. Son, tiene programas culturales, de los toros, de las noticias. Sí, sí, es buena la programación. Ah, está muy bien, pasan buenos programas, sí me gustan. ¿Cuáles programas son los que más le gustan? Veo los que pasan de Crónicas y Relatos, la de La Ruta del Sabur. La programación cuenta con los servicios informativos Ahora Noticias, cuyo objetivo es mantener a la ciudadanía al tanto del acontecer local, nacional e internacional. Claro, porque nos mantiene informados de lo que acontece más que nada en nuestro entorno inmediato. Les deseo que sigan con mucho éxito como hasta ahorita y que no sean 29 años, que son muchos años más todavía y felicidades, se ve el trabajo que están haciendo. Los colaboradores de los noticieros tienen el compromiso de llevar contenidos objetivos y veraces. Hablan los camarógrafos César Vázquez y Raúl del Razo. Llevo más de 10 años y es un agrado, un gusto trabajar para la gente, porque para eso nos debemos. Somos servidores públicos y me gusta mucho porque la gente te lo agradece. A veces no esperas que te lo agradezca, pero se siente bien cuando te dicen que les gustó lo que haces. Ser parte de la historia, porque todas esas actividades van conformando parte de lo que es Tlaxcala, de lo que es su historia. Y hacer parte de eso, poder ser testigo y poder compartirlo con las personas. Tlaxcala Televisión pertenece a la red de radiodifusoras y televisoras educativas y culturales de México y mantiene intercambios y coproducciones con otros sistemas nacionales e internacionales, como la Dolce VL de Alemania. Tlaxcala Televisión cumple 29 años y se mantiene a la vanguardia, impulsionando en medios digitales y mejorando todos los días para ofrecer contenidos que aporten al auditorio. Con información de Diana Sempolteca, Ahora Noticias.